Música Llegan a saludarte, hay veces te cuentan que están encerrados, que no han podido trabajar Una modelo me contó que uno le dijo que tenía COVID-19 y que estaba en la casa pero que no estaba tan mal, que solo había tenido fiebre Música He descubierto la importancia de crear una conexión más allá de lo sexual con mis usuarios eso ha sido muy benéfico para mí, he tenido un crecimiento espiritual y personal también junto a ellos y mi rol definitivamente es de amiga Música 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 Música